Nos quedan unos 300 para llegar a Epecuen, pero bueno, no vamos a llegar. Así que vamos a ver si hacemos una campa libre en algún lado, vamos a ver. Ya está oscureciendo anoche, ahí ya se ve que está fuera, que está oscurito. Entonces, bueno, no va a quedar otra que buscar un lugar para dormir. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bueno, ya estamos con la gorda acá lista para viajar. Esta es la moto que nos va a acompañar hoy, que es Cediz, que está por allá, sentada. Acá está la negra. Y bueno, y ustedes a ella ya la conocen. Ahora lo que tienen que ver es esto. Cuando vean este muñeco en la ruta, o sea, es porque soy yo. Toquen mi bocina, hagan, no sé, algo, salúdenme. Ahí está, se los dejo. Va a ser la nueva mascota de la Domi. Hola, buenas. Bueno, estamos en 9 de julio, un pueblito de Buenos Aires. Acabamos de hacer unos 250 kilómetros más o menos. Nos quedan los 300 kilómetros para llegar a Epecuen, pero bueno, no vamos a llegar. Así que vamos a ver si hacemos una campe libre en algún lado. Vamos a ver. Ya está oscureciendo anoche. Ahí ya se ve que está afuera. Está oscurito. Entonces, bueno, no va a quedar otra que buscar un lugar para dormir. Las motos están allá afuera, están de 10. La gorda está con su nueva mascota, que se llama Hulk. Y hace juego con ella, que es color verdecita. Ahí está Hulk, esperándome. Así que bueno, vamos a seguir viaje. La ayudo, venía. Acá están las chicas emponchándose porque están cagadas de frío. Acá están las motos. ¿Cómo vas, Edith? Ahí vamos, ahí vamos. Cagada de frío. Un poquito cagada de frío, pero bien. Necesito un culo nuevo, no vamos. Bueno, ¿cómo vas? Cagadísima de frío. Mal. Carpán. Mal. Te visitamos. ¿Cómo se llamaba el bicho ese? Bueno, ahí está la chica. Qué lindo. Yo estoy pensando con mi carajo. Acá está mi casa. Acá ya estamos preparando el mate. Ahí está la rica comidita. Ahí está la cara de la chica. Y acá está la cama de las chicas. Así que bueno, así vamos a pasar la noche. La carita. La próxima vez que las invita Estela van a venir. Sí, van a venir. Sí, obvio. Sí. Vamos a venir más equipadas. ¿Cuánto más querés traer? Bueno, buen día. Mientras las chicas se van a hacer pis y todas sus cosas de niñez, yo ya estoy en la moto esperándolas. Ya está todo cargado. Todo acá, todo acá, todo, todo. Y bueno, hoy vamos a arrancar para Epecuel. Estamos más o menos a unos 300 kilómetros. Así que es un paseín 300, 200 miento, 200 kilómetros. Así que estamos recontra, recerca. Son las 7 de la mañana. Nos levantamos hiper temprano porque los pájaros no nos han dejado dormir. Pero bueno, acá estamos listas para viajar. Así, ready. ¡Suscríbete al canal! 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 Allá va Edith, adelante Ay, ripio Ripio de mi corazón Arenita Edith le da masa al ripio, eh Ningún problema Y yo voy como si estuviera pisando huevos Ay, cosa que no me gusta Mirá, 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 mirá como va Qué hija de su madre Bueno, eso que se ve ahí Son partes de las ruinas todavía El lago de Pecuen Y ahora vamos a pasar por una playita ecológica Que está un poquito más adelante ¿Cuánto va Edith? Ah, está bien, va a 30 Yo más de esto, señores En ripio no me pidan Este es mi top Aparte mi cubierta de atrás Ya está para cambiar Entonces eso también me genera Un toque de desconfianza Este es el último viajito Que le metemos Antes de cambiar la nueva Está siendo registrada en cámara Bueno, ahí pasamos Edith Come polvo babosa Decía Y ahí hacía Registrada en cámara Acá, ahí donde se ve Es donde estaba el castillo De la princesa esa Que vimos Viste que tenía el chalecito adentro Qué hermoso para venir Si hay gente de Buenos Aires Les voy a contar que estamos a 550 kilómetros aproximadamente De Capital Federal Para un fin de semana Si tienen Tipo sábado y domingo Se puede hacer sin problemas Porque Si salen bien temprano Te da tiempo Para llegar bien descansado El sábado Recorrer el domingo Y domingo tipo mediodía Más o menos Salir para llegar A Buenos Aires A la noche Es un lugar Que está la verdad Buenísimo Para Para venir a recorrer Tiene mucha historia Yo les voy a dejar Un resumen De lo que es la historia Seguramente grabado aparte Porque no los quería aburrir Adentro Esta es la ecoplaya Acá se pueden sumergir Esta agua es Saladísima Acá flotan O sea Todos flotan Todos flotan Te podés Te podés bañar acá El barro este es medicinal Y lo que hay Para cuando salís Son unas duchitas Que están buenas Porque entonces Te podés meter Embadurnar de este barro Que tiene unas propiedades Bárbaros Y después Te podés enjuagar No es que te vas a ir Embarrado Como Como Si fueras El Como se llama Pie grande No Posta Te podés bañar Entonces Nada Te vas limpito Y ya no estás todo salado Y acá adelante Un poquito más para allá Que apenas se llega a ver Está el matadero Pero como paisaje O sea Para venir a sacar fotos Esto es lo mejor El sol se pone De aquel lado Entonces O sea de allá Entonces El atardecer Se pone sobre el lago Para lo que es fotografía Es brutal Igual esta escena Que están viendo Nada Es terrible Ahí está el matadero Muy bonito Yo vengo todos los años Y vengo más de una vez por año Porque este es mi lugar en el mundo O sea Cuando estoy un poco estresada Y necesito Como relax Vengo acá Es un lugar Es un lugar que visito frecuentemente De hecho Hace un mes Estuve acá Si buscan en el canal Van a ver que ya hay un video De Pehuen Porque es un lugar Al que vuelvo muy seguido La ruta para acá La 65 Está bastante Marcadita Media chota Pero Nada No está No está poseada Tiene huella Nada más De camiones Lo único que tiene es eso La ruta media chota La 65 Después yo vengo Por la 5 Y la 65 Y pues Nada Ahí en En Guaminidoblo Por la No me acuerdo Que número La voy a dejar Seguramente Por algún lado La que agarras Para entrar al pueblo ¿Qué cosa? Las cintas de colores Es porque va a haber Una carrera ¿Viste que habían dicho? La carrera que va a cruzar El Pehuen Entonces es para Marcar el camino Esto que se queda acá Todavía es el lago De Pehuen Y allá De aquel lado Del terraplén Está Carué Que ese pueblo Se salva Porque hicieron Por Carué Todo lo que no hicieron Por El Pehuen Para que no se inundara Pero bueno Nada Si tienen un fin de semana La verdad que Como escapadita Si tienen ganas De hacer unos buenos kilómetros Y llegar a un destino Que esté muy copado Es este Traigan protector solar Porque hace calor No hay sombra En ningún lado Ya vieron que los árboles Son todos Literalmente Como ven ahí Son todos esqueletos Ni siquiera Ni una hojita Así que traigan Protección Solar Y gorrito Y bueno Más o menos esto es Ahora les voy a mostrar Cuando lleguemos Un poquito De lo que es Carué Una vueltita Al perro Porque la verdad que Está ambientado Al turismo Así que hay muchos hoteles Hay termas También en Carué De hecho Quien arranca Con el tema Con el tema Con el tema de termas Es Carué Y después Se empieza a explotar El Pecuen Como villa turística Así que hay termas Los precios Son bastante accesibles De hecho Nosotros vamos a parar En un camping Que vale algo De 1500 Creo 1600 por persona Pero hay un camping Que es Gratis Así que Hay Como muchas opciones Para todos los gustos Bueno Hasta acá Más o menos El recorrido Espero no se hayan aburrido De escucharme Y les haya entretenido El paisaje Por lo menos ¿Qué estás para hacer negra? Mate Matecito Pero para mí Uno yo Uno Edith Uno yo Una tela Uno yo Se acabaron los mates Y vos Edith ¿Qué estás haciendo? ¿Estás de narcotraficante ahí? Yo te he quedado Con mi pastillita Esto está todo mal Está todo mal Hay que bajar los decibeles Ay ¿Cómo lo desprendo? Girando Ahí Listo Ahí Listo Ahí estrabo Sí Bueno te calmás ¿Eh? ¡Cálmate! Girando Bueno Para los que siguen el canal Se acuerdan que En el viaje a Catamarca Había tenido una pequeña pérdida de aceite La moto Bueno Ya descubrimos que era Cuando hicimos el service Ahí en Motocapilla Descubrieron que la pérdida La fuga Estaba acá En este tornillo Que se ve ahí Que es como una vena Del motor Y de acá Me hacía para arriba Me escupió para acá Y me ensuciaba toda esta parte De la patita Por eso seguramente También se habrá aflojado esto Este tornillo Por el tema de Todo el aceite Que había perdido No fue mucho Fueron unos 50 centímetros cúbicos Nada más Pero bueno Por suerte Encontramos donde era la falla No era nada Complicado de solucionar Ya lo sellaron Y hice 550 kilómetros Sin ningún tipo de problema La moto está Impecable El motor Por lo cual Pude testear De que realmente Era ese el percance Así que bueno Respiramos De nada ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Al kiosco A comprar Ibu 400 Porque mi amiga Tiene Alzheimer No No Ah no El alical Listo Le duele la cabeza Ahí vengo Vamos al kiosco Vamos al kiosco Porque mi amiga Le duele la cabeza Estamos todas igual Comemos unas empanadas Que no estaban tan piolas Así que estamos todas Hechas pelota Pero bueno Edith Es la que se está llevando La peor parte Pobre de hoy Está con dolor de cabeza Y no la podemos convencer De que tome algo Así que Me voy al cosquio A comprar algo Para que tome ¿Qué cantidad De gente Haciendo deporte Acá en Epecuen? Banda La gente que andaba En bicicleta Para el lago Brutal Y mañana Hay una competencia Acá Van a correr La vuelta al lago Y eso Que es grande No sé cuántos kilómetros Entra la vuelta al lago Pero Va a ser intenso Porque acá el calor Pega de una manera Brutal Y aparte de eso De que pegue fuerte No hay árboles Acá vamos a espadar Que este es un polirubro Que está cerquita del camping Vamos a estacionar Y hoy ya vine acá A comprar A ver Vamos a parar acá Entré por aquí Bueno Ya compramos todo Vamos a guardar la llave acá De los baúles En la cabeza de Frankie Al final me resulta re como Frankie Porque No pierdo las llaves De los baúles Si no Siempre estoy donde Dejé la llave Ahí estamos Bueno Vamos a ir Ahora a ver a las chicas Ahora Ahora Bueno Ahí estamos Esta despensita Está muy cerquita Del camping No estamos Entonces La verdad Que es buenísimo Lo que pasa Es que tampoco Hay mucho En esta zona Para comprar ¿Ves lo que digo? De que va muy despacito Mira Vamos a 14 No sé Cuál es el límite De velocidad Y no sé Si hay cámaras Tampoco Con esta zona Que te hagan la multa Pero tampoco Sé la velocidad Entonces Es medio complejo Saber A qué velocidad Tenemos que manejar Pero bueno No me voy a hacer La loca Ni la pistera Vamos a ir respetando El lugar Me voy a quedar Atrás de esta camioneta blanca Hasta llegar Porque nadie Se está sobrepasando Y ves que los autores Que vienen de frente También van despacito Entonces La verdad Es que no sé Cuál será el límite Bueno Eh Ya Mañana vamos de vuelta Partiendo para Buenos Aires Vamos a salir Tipo 9 10 De la mañana Espero que les haya gustado De Pecuen Es un lugar Maravilloso Para venir Porque Más allá de toda su historia Y su tragedia ¿No? Por lo menos Lo que me pasa A mí Es que me transmite Mucha paz Voy a subir un poquito A la cámara A ver Siguen ahí Sí Me transmite Mucha paz Porque Eh ¿Cómo les puedo explicar? No sé Es muy personal Lo que me pasa Con este lugar Yo cuando vengo Es como que a veces Tengo la cabeza Como medio quemada O estoy agobiada Obviamente Por la vida cotidiana Y este país ¿No? Que no nos deja tregua Y Me pego una escapada Un fin de semana Tipo Vengo el sábado Estoy un rato A la mañana El domingo Y tipo 12 El mediodía Me voy Pero Para mí es suficiente Como para hacer Un cable a tierra Porque Me pasa eso Creo que todos tenemos Un lugar Que decimos Bueno Este es mi lugar En el mundo El mío es este Hace 10 años Que vengo Y no me pregunten Por qué O qué tendrá especial O por qué Me genera esto Pero Nada Me pasa De venir acá Y desestresarme De todos los quilombos Y volver renovada Y Que me haga bien No sé para qué pasa el hombre Y vamos a entrar Al camping Y Bueno Nada Eso Todos tenemos Creo que Un lugar En el que Volvemos Donde fuimos felices Yo no sé si es que fui feliz Acá Pero lo que sí sé Es que Cada vez que vengo Se me va el estrés Se me van los nervios Y Nada Eso Me hace muy bien Bueno Ya volvimos Hicimos súper Recontrar Chimega Hiper rápido Ahí está Pequeñas Hola ¿Ya se metieron En la cucha? Compré Hay mosquitos ¿Sí? ¿Muchos mosquitos Hay? Sí Compré Lo que me pidieron Te traje El remedio Del Alzheimer Y a vos Te traje El que me pediste Para las hemorroides No sé qué peor No sé qué peor Si tienes Alzheimer O hemorroides Traje agüita También Pequeñas Mira Agárame el agüita Y acá Y acá traje La pastillita Mira Me debes Un beso Un beso De amor Y un beso De amor Verdadero A ver si me Me transformo En princesa Tomás Te traje los dos Por las dudas No sé yo Y a vos Te traje esto Vos me debes Otra cosa Y un toque más Un toque más Que ella Bueno Cumplí Cumplí Como buena amiga Ahí está Ahí está Mira Buen día Buen día Buen día Buen día Bueno Ya estamos casi Por arrancar Habrán visto Que bailamos Todo Vamos a parar A tomar un desayuno Un cafecito Que amo el café Y Después Vamos a hacer Dos o tres tramos Más o menos 550 kilómetros Hasta casa Hasta Buenos Aires Ya estamos esperando La vuelta Se termina Este hermoso lugar Pero bueno Vendrán nuevos Siempre es así Se acaba uno Para arrancar otros Y bueno Las motos ya están Estamos todos ready Cafecito nomás Para esta técnica Para Tomar algo Rico Y bueno Nada No me quiere ir Pero bueno Nada Sé que llego a casa Y preparamos las cosas En un par de días Partimos para Puerto Madryn Las grutas Y bueno Siempre conmigo Ese es el destino Pero después Vamos a ver Como vamos Ya estamos por 9 de julio Nos quedan unos 234 kilómetros más Esto menos Hasta casa Se hizo larga la vuelta Porque paramos más De lo que me gustaría Pero nada Eran paradas técnicas necesarias Paramos a almorzar Estirar las piernas Las chicas venían cansadas Y bueno Siempre que viajamos En grupo No es solamente La decisión de uno Sino de todo el rebaño Y como las chicas Estaban cansadas Y a mi No me cuesta mucho Que me Que me Venían estirar Un ratito más Las piernas Pegamos una paradita Pero ya estamos De vuelta en camino Y bueno Ya está terminando el paseo Ya estoy en la ciudad Estoy yendo a mi casita A guardar la moto Y a preparar todo Para 2 de diciembre Estoy arrancando Para Puerto Madryn Puerto Madryn Gaiman Todavía estamos viendo Ahí el destino Estoy evaluando A ver para dónde Arrancamos Pero bueno La idea es La idea inicial Era irme A las grutas Pero Mira el mapa Y a 200 kilómetros 300 kilómetros más Está Puerto Madryn Y quiero La verdad que Me quiero estirar hasta ahí Y ahora sé que Un poquito Más adelante Está Gaiman Y también me gusta La idea de ir a Gaiman Entonces bueno Vamos a ver Sabemos cuándo arrancamos No sabemos A dónde vamos a terminar Eso es lo importante Por lo menos Poder rutear Después el destino Lo de menos Ay bueno De vuelta al tráfico ¿Qué va a hacer? Se complica pasar acá Porque como voy con los baúles laterales Estoy bastante más ancha Si no estaría filtrando por ahí Algo que no se debía hacer Nunca Jamás Lo que pasa es que Quedarse acá También es medio complicado ¿Por qué? Primero Porque si estás en la fila Si viene algún paspado Paspando mosca con el celular Te pone atrás Y te hace pelota Y si no También está el tema De la Fano En Buenos Aires Pero bueno ¿Qué va a hacer? Hay que cuidarse No más Así que bueno En síntesis Voy a hacer un resumen De lo que fue el viaje Un paseo maravilloso Salí Con la idea De darle una mano A mi amiga Edith Que es la chica Que estaba en la otra Dominar Porque Ella el primer viaje largo Que hizo Es un viaje Que yo hice a Córdoba También En donde le fuimos Enseñando algo de ruta Con unos amigos Pero faltaban pulir Algunas cositas Y este sería Su segundo viaje largo En el cual fue conmigo Y bueno Terminamos de pulir Algunos detalles Que faltaban Para que ella se pueda alargar La idea es que Aprenda Para poder También Hacer No sé si estos viajes Que yo hago Porque no sé si se va a animar Pero Sí que le dé La suficiente autonomía Como para poder manejarse En la ruta Ya sea acompañada Sea en grupo Así que bueno Nada Fue un éxito Agarró muchísima confianza Y eso es algo Que me pone Re contra remil Feliz Porque Sé que es una chica Que le encanta muchísimo La ruta Que le encanta muchísimo Las motos Que tiene una pasión Tremenda Y lo que le faltaba Era ese empujoncito Que yo siento Que entre Los chicos En ese viaje a Córdoba Y este viaje Se lo hemos dado Y nada Estoy re contra Re feliz Pero cansada Pero cansada Sabiendo que Ahora mañana Arranco a laburar Aunque sea un día A trabajar Aunque sea un día Tengo mucho Para editar Y aparte de eso También Tengo que trabajar Porque esto 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 no se paga solo O sea La nafta No se paga sola Alguien tiene que pagar Por ella Y ese alguien Soy yo Y ahora Bueno Youtube Me está dando De paso Les cuento Me está dando La posibilidad De que Me den una manito Para el tema De los viajes Van a ver Que acá abajo Hay un botón Que dice unirse Bueno Una vez que lo apretan Van a encontrar Dos membresías Una De ellas Dice Un litro de nafta Que vale Tiene un valor De 300 pesos Que está desactualizado Lo que vale la nafta Es simbólico El litro de nafta En realidad Y es Te descuentan Porque es un pago Como si fuera Una membresía Se paga todos los meses Te la descuentan Todos los meses La tarjeta Y vale 300 pesos Y si no Hay otra membresía Que se llama Viajo con vos Si no me equivoco Creo que se llama así Que en vez de pagar 300 pesos Son 600 pesos Que hoy por hoy Yo sé que Quizás para algunos Es plata Para otros no tanto El que se quiere No hay obligación Para nada De hacer eso El que quiere Darme una mano Para poder viajar Seguir viajando Ahí apretando el botón Que dice unir Puede ayudarme Contribuir Con ya sea Un litro de nafta O dos litros Un litro de nafta Sepan que me regalan 20 kilómetros Que es un montón Para mí es un montón Porque con la cantidad De kilómetros Que recorro La verdad que De a 21 A 20 otro Voy completando A distancias En 5 personas Hago 100 kilómetros Que es una bestialidad Y si no La otra manera Que pueden también Contribuir Van a ver Que también Por acá abajo Hay un botón Que dice gracias Ahí El gracias Más barato Vale 20 pesos 20 No te compras Ni un chupetín Con eso Y también Me pueden dar Una mano Con esos 20 pesos O 50 100 Creo que se tiene Valores valores Pero la verdad Es que no sé cuánto Esas serían las maneras Que pueden contribuir Conmigo Si quisieran Darme una mano Para poder viajar Así que bueno Me voy despidiendo Agradeciéndoles a todos Por estar Por seguirme Por mirar los videos Por coparse Con esta iniciativa De viajar Yo siempre Yo pienso ¿No? O analizo Mis viajes En realidad Ahí está La utopía maravillosa Como la que tiene Pablito y Moff De largar todo Y viajar Y salir Y Y es un sueño Maravilloso Pero bueno Para muchos Como para mí Es inviable Porque Es una utopía Yo no puedo hacer eso Tengo familia En casa Soy Soy mamá Entonces La realidad es que no puedo No me dará el corazón Para irme tanto Pero sí para hacer Estos viajes largos Porque aparte de ser mamá Soy mujer Y también me quiero Sentir realizada Y quiero hacer algo Que me gusta Y esto es mi pasión Aparte de mis hijos Esto es mi pasión Entonces Quiero Que vean A través de eso Que si esta es tu pasión No hace falta Vender todo De irte Que también La podés disfrutar Así Con estos viajes cortos Tenés dos días Listo Tómatelas Agarrás la moto Y salí ¿Entendés? Es 100% viable Tenés tres días Mejor todavía Recorre más Te podés organizar Unos días Para irte más días Bueno Más vamos ¿Entendés? No es necesario Que sea Un viaje Para toda la vida Sino que sea Un viajecito corto Aunque sea Despuntar el vicio Y bueno Nada Eso Eso es lo que quiero En mi blog Quizás Que vean Que yo no es Que me voy Por el mundo O por Argentina Y nunca más Aparezco En mi casa Sino que Viajo Viajo Vuelvo a casa Viajo Vuelvo a casa Viajo Vuelvo a casa Y así estoy Dividiéndome Entre Mis responsabilidades Y Bueno Y mi pasión Como dice Franchela En el secreto De sus ojos Uno puede cambiar De todo De cara Pero de pasión No Y esta es mi pasión Así que bueno Señores Ya estamos En el quito de casa Les mando Un abrazo enorme Y nada Se los aprecia Se los aprecia mucho